Muchachos de Galácticos, les vamos a pedir que nos acompañen los árbitros, árbitro central Jorge Torres. Entrega Daniela. Continuamos con Jonathan Agüero. De este lado, profe, voltea acá. Ignacio Bernal. Gracias. Con Ignacio Ibarra. Entrega Daniela y la placa del recuerdo. Continuamos con Elber Vázquez, director técnico de Galácticos. Que se haga el aplauso. Que se haga el aplauso, señores. También Aurelio Vázquez. Aurelio, pase por acá. Felicidades. Adornando la foto, Natalia. Y Daniela. Su reconocimiento para cada uno de los jugadores. Comenzamos con Jesse González. Pásale, Jesse. Y tu t-shirt. Ahí está la foto. Continuamos con Alan Alcino. Alan. Alan. Juan Navarro. Juan Navarro. William Ventura. David Vázquez. Oscar Salas. Y tu playera. Oscar Salas. Oscar Salas. Oscar Salas. William Valderrama. William Valderrama. Carlos Atilano. Carlos. 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 Le avisan que tenemos su medalla. Su reconocimiento. Mario González. Pasan a Mario. Richard Paredes. Joshua Hernández Daniel Salas Richard Roland Richard Josue Herrera Josue Harold Aguirre Ethan River Jonathan González Brandon Borrego Eduardo Infante Anthony Garcia William Vázquez Capitán Tenemos su reconocimiento como finalista Hacemos entrega de su reconocimiento Capitán Muchachos Felicidades A nombre de Continental Soccer League Capitán Venga por acá por favor Aquí Son Annalia y Daniela la foto del recuerdo Muchachos Muchachos que se oiga el aplauso Y prepárense porque viene la foto para el equipo Así que aquí tienen Que aquí tenemos Grabando la foto del recuerdo En esto que fue la final En Continental Soccer League Gracias Felicidades muchachos Felicidades De la giờ Fue 알고 Como Divino Amén 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 Amén